Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la Fórmula 1 finalmente pospone su gran premio de novatos en Abu Dhabi para la temporada siguiente, o sea, la 2025. Y bueno, como sabemos, finalmente la comisión de la Fórmula 1 ha decidido retrasar su proyecto para preparar a los jóvenes pilotos hacia el Gran Circo. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace ya un mes se conoció una nueva idea de parte de la Fórmula 1 encaminada a la preparación de jóvenes pilotos para su ascenso a la categoría reina, al automovilismo internacional. Y bueno, sin embargo, luego de la última reunión se acordó retrasar los planes para el año siguiente debido a la imposibilidad de organizarlo en tan poco tiempo. Y bueno, la propuesta implicaba emplear los tres días de prueba de post-temporada en Abu Dhabi para realizar, para hacer una carrera sprint, una competencia sprint con sucesión de prácticas y clasificación incluidas, con la particularidad de que sería exclusivamente para los pilotos novatos y bueno, para poder llevarla a cabo, sería necesario el apoyo de los 20 equipos oficiales de la Fórmula 1 porque estarían obligados a ceder uno de su monoplaza para ello y bueno, aunque el director de monoplaza, la FIA, o sea, Nicolás Tombasis, y el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, desvelaron que tendrán que posponerlo para el año siguiente pese a tener los apoyos suficientes. Bueno, en el comunicado emitido se explicó esto. Se discutió el concepto de una carrera novato que se agregará al calendario de pruebas de post-temporada en 2024 en Abu Dhabi. Si bien el concepto recibió un amplio apoyo, se determinó que debido a la limitación de tiempo y organización, el evento no se llevaría a cabo en 2024 y las discusiones continuarán para formular un concepto y un plan potenciales para 2025. Bueno, durante aquella misma reunión también se discutieron otros aspectos del futuro del Gran Circo y bueno, entre ellos el reglamento deportivo que va a entrar en vigor para la temporada 1026 del que se quiere mejorar el rendimiento aerodinámico esperado de los coches, de los monoplazas, y bueno, también se evaluó la normativa vigente y se realizó la propuesta de ampliar hasta 9 los días de pruebas de pretemporada. Y bueno, estos cambios están pendientes de aprobación de parte del Consejo Mundial del Deporte Motor que se va a reunir para el próximo día 17 de octubre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.